¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos aquí viendo la táctica para el siguiente partidito. Vale, hemos vuelto a meter a cuesta en la alineación y tenemos partidito frente al Glasgow. Así que vamos a tratar de jugar con todo. Y... sí, sí, estáis viendo bien. Lukita Zidane ha subido a valoración 83, así que muy bien. Se nos van a quedar atrás un poquito Ceballos y Campillo, pero vamos a ver si alguno de los canteranos termina de subir. Y podemos tener una valoración mínima de 83 en todos los jugadores. ¡Uh, qué lateral derecho tienen! Más flojito. Pero bueno, en principio deberíamos ganarles esa doble partido. A ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. En este partidito nos podemos llevar esta victoria o no. Vamos a ver, en principio nos pasan por delante en posesión, pero ahí tenemos a Asensio. Se la mete... ¡Oh, mamá! ¡Qué buen robo, eh! ¡Qué buen baloncito era para Omar de parte de Asensio! Ceballos, Ceballos... A ver qué hace Ceballos. Se la pasa para Asensio. Se la tira a Omar desde su casa delante de tres y mete gol. Y mete golito rapidamente nuestro querido Omar. Así que, pues, no nos vamos a quejar. La verdad, un buen golito frente a este Glasgow. No sé que estoy jugando, si Copas, si Champions. Yo creo que me quedé fuera de la Champions. Así que tiene que ser Europa League. Rodríguez... ¡Uf! Se fue fuera. Así que yo creo que tiene que ser, lo que os digo, Europa League. También viendo los equipos que hay, puede ser tranquilamente Europa League. A ver si tenemos su orden. Nos podemos llevar este partidito y podemos llegar bastante lejos. A ver, Firpo... Firpo para Rodríguez, que se la tira desde su casa. Pero, ¿qué me estás contando, amigo? Que tienes buen tiro, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Minuto 29, 30... Y nos ponemos con 55% de posesión. Y... Cuatro disparos. ¡Uh! Le cae a Asensio. Asensio para Omar. A ver, a ver si se la devuelve. No, se la devuelve. Ceballos inventa algo. Asensio. Intenta tirar, no es posible. Le cae a Asensio otra vez. ¿Qué está pasando? Un tira y afloja ahí. Odrio Zola. Zola pasa para Ceballos. Que me cortan ahí la jugada de mala manera. Odrio Zola, que hace ahí Ceballos. Pasa el largo para Asensio, parece... No, es Omar. Es Omar que intenta llevársela, pero nada. Odrio Zola, Rodríguez, Omar... ¡Omarcito! Gol de Omarcito. ¿Qué, qué, qué delantero, eh? Nos está saliendo súper bueno en pocos partidos. Se está metiendo muchos goles. Vamos a ver, Fran Beltrán. Se la pasa para Firpo. Firpo intenta irse. Se la devuelve a Fran Beltrán. Avanza un poquito. Le cae ahí. Y un despeje... Que se va al área de Lucas Zidane. Que la coge y no la lía. Vamos a ver. Le vuelve a caer a ellos. Minuto 41. Parece que van a tener una opción. Fran Beltrán la puede cortar. No la corta. La corta no sé quién. Borja Barranetxea quizá. Díaz. No, Díaz la pierde. Borja Barranetxea. Y golito de... ¡Edouard! Cago en la mar. Nos meten un golito. Vamos. 2-1. Es el Celtic de Glasgow. A ver... La sacamos ahí un poco raro. Vale, descanso. Digo, la sacamos un poco raro. Se ha quedado ahí un poquito el balón en tierra de nadie. Vamos a darle a continuar. Está jugando todo el equipo bastante bien. No tenemos queja ninguna. Y Fran Beltrán la tiene Firpo. Firpo la pasa para Asensio. Intenta tirar. Asensio está muy fallón. Vamos a ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver qué pasa aquí. Campillo. Campillo. Uf. Podría ahí abrirla y tener otra opción más. Tenemos 68% de posesión. 9 disparos. 3 por dentro. Y opción para Oscar Rodríguez. Podemos tener ahí una faltita a nuestro favor. Tira Oscar Rodríguez. Y golito de Oscar Rodríguez. Ojito, ojito, ojito. Vamos ahí a pasar. Vale. Rojic. Lo quitan. Minuto 60. Vamos. 3-0. Y no sé si quitar a Oscar Rodríguez por esa amarilla. Es del sí. Pues igual metemos a Asensi. Por Oscar Rodríguez no está jugando nada mal. De hecho ha metido gol. Pero creo que nos interesa por esa amarillita. A ver, a ver. Ahí está. Minuto 64-65. Muy buena valoración. Me gustaría tener algún golito más. Vamos a ver. Acabo de meter a Asensi. Vamos a ver un momento. Pausa. Pausa. Pausemos esto un poquito. Campillo está ahí bastante bien. Están todos bastante bien, en verdad. Podría jugármelo un poquito. Y meter a... Tratar de meter a Luka Jovic. Para darle un poquito de minutos. Vamos a hacer esto. Hemos subido ahí a Ceballos. No quiero sacar a Asensi. Quiero sacar a Ceballos. Vamos a meter a Luka Jovic. A ver si tiene la misma suerte que está teniendo... Nuestro querido amigo Omar. A ver si le cae algún baloncito. Ellos también hacen sus cambios. A ver. A ver. La Real Sociedad. 4-1 al Dinamo de Kiev. También es muy buen resultado para ellos. Minuto 92. 93. 94. Y nos vamos al final del partido. Nos vamos al final del partido. Con la primera victoria. De esta ronda de Europa League. Entiendo que sea Europa League. Omar se lleva el MVP. Que me parece lógico y normal. Vamos a darle a continuar. Miranda de Ebro. Esto la segunda. El Villarreal gana. Gana el Atlético de Madrid. Que complicado ya que pierda. 5-1. El Barça. El Málaga. Y a ver. Vista previa del siguiente partido contra el Real Madrid. No me he dado cuenta de que jugaba contra el Real Madrid. No me lo puedo creer. Vamos a ver si podemos entrenar o podemos hacer algo. Vamos a ver. Porque no me he dado cuenta. Pude haber hecho algún tal. Estoy grabando todo en el mismo día. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de esto. Tenemos algunos cansaditos. Y vamos a subirle la moral a Díaz. Me parece a mí. Vamos a darle esto. Vamos a confirmar. Confirmar. Y ya está. Ya está. Vamos con todo. Vamos con todo frente al Real Madrid. Ellos tienen a Hazard. Han fichado a Kimmich. Está jugando Militao. Pero es que este año tienen un rendimiento un poco raro. Un poquito raro. Vamos a ver si le podemos sacar un poquito de partido a nuestros jugadores. Juegan con Isco en el centro. Juega con Odegaard, Hazard, Casemiro. Juega Kimmich del lateral. Varane, Militao. En vez de en medio centro como nos lo ponían antes. Reguilon, Lunin, Modric, Fekir, Koundé. Y ficharon a Ocampos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se nos da este partidito frente al Real Madrid que nos empieza ganando en posesión. Pero en plan exagerado. Estamos empatados a puntos. Bueno, si perdemos nos pasan por encima. Yo creo que estábamos empatados a puntos pero creo que empató uno. Benzema. A ver, a ver, a ver. La sacamos de ahí. La sacamos de ahí. La recuperan ellos otra vez. No me lo puedo creer. A ver, Isco. Isco se la pasa para Benzema. Y golito de Benzema. Es que no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que nos vamos a llevar otra derrota más contra Rival Directo, tío. Es que no ganamos. Pero ni de Flys, eh. Ni de Flys. Nos llevamos un partido contra Rival Directo. Vamos ahí a Asensio. La centra. Nos cae a nosotros. Rodríguez. Ceballos. Venga, 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 chicos. A ver, Omar. Y vaya golazo de Omar. Vaya golazo de Omar. Y va a cambiar a táctica normal en vez de tener la ultradefensiva. Pero bueno. Eden Hazard recibe una amarillita. Y opción para ellos. Odegaard. Odegaard va a tirar la falta. Tiro libre para ellos. Tírala afuera. Tírala afuera. Vaya golazo de Odegaard. Vaya golazo de falta de Odegaard. Que nos deja con 2-1. Perdiendo, eh. 2-1 perdiendo. Firpo y Odriozola bastante mal. Valoraos, eh. Militao tiene amarillita. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esto pinta descanso. Campillo. Tira a Omar desde ahí. Tira a Omar. Nada, la pierde. Y nos vamos al descanso. Eh. Vamos perdiendo, chicos. Vamos perdiendo. Vamos a darle a la... A la ofensiva. Vamos a la ofensiva. Ya de ir perdiendo, ¿qué más nos da? Lo que necesitamos es... Uh, quitan a Hazard y meten a Reguilón. En plan... Eh, damos el partido como ganao, pero sin arriesgar, eh. Fran Beltrán, Asensio, Rodríguez... Nos vamos arriba, nos vamos arriba. Vamos Firpo, la centra... ¡Y golito de Omar! Golito de Omar. Que se... Que delantero, tío. Es que tenía que haber quitado antes a Jovic. Me cago en amar. Le hemos quitado un peso de encima a ellos, porque... Jovic no nos ha dado ni el mismo rendimiento que nos está dando ahora mismo Omar. Óscar Rodríguez... A ver... Kimmich... No, la centra Kimmich. Luquita Zidane la coge. Vale, 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 vale. Vale, tengo jugadores bastante tocaditos. Vamos a darle un momento pausa. Eh... Campillo y Óscar Rodríguez están tocaditos. Asensio también. Mirad qué lastre tenemos ahí de... De cansancia. Vamos a dar la táctica. Vamos a ver. Vamos a meter a Denis Suárez. Y vamos a meter a Asensi. Ahí. Y Asensio está también bastante cansado. Vamos a meter a Borjita Mayoral, que se mueve más ahí atrás. Y sé que Díaz está jugando mal, pero no quiero quitarlo. Triple cambio. Quitamos a Asensio por primera vez, creo. Desde que era tan goleador, eh. Pero es que lleva unos partiditos que no mete tantos goles. Minuto 85. Vamos a ver qué tenemos a otra opción nosotros. Ceballos. Ceballos. Ceballitos la pierde. La puede poner Odriozola. La pasa para Denis Suárez, que la pierde. Uy, 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 uy. Que se la recibe ahí Borjita Mayoral. Se la tira. Y golazo de Borjita Mayoral. Golazo de Borjita Mayoral. Que podemos llevarnos el partido frente al Real Madrid. No voy a cambiar la disposición táctica. No voy a cambiar la mentalidad. Minuto 92. 93. Borjita Mayoral. Borjita Mayoral. Firpo. Y final del partido. Nos llevamos. Este partidito. Nos llevamos este partidito. Vamos ahí. Que ganamos al Real Madrid. Y al fin ganamos un partido de rival directo. Y nada. Ganamos al Celtic de Glasgow. Y creo que por hoy voy a dejar de grabar. Ha ido en progresión. Los tres vídeos han ido en progresión. He grabado tres vídeos hoy. Así que bastante guay. Y fijaros, eh. Real Sociedad pierde frente al Betis. Vamos a ver cómo nos deja esto en la liga. Nos sigue dejando cuartos a cuatro puntos del Villarreal. Cuatro puntitos. Y a ocho del Atlético de Madrid. Que nos deja bastante fastidiados. Siguientes partidos. Vamos a analizar los siguientes partidos. Celtic de Glasgow. Que nos la jugamos el pase. Atlético de Madrid. Barcelona. Ojito. Que tres partidos decisivos tenemos aquí. El Atlético de Madrid nos ha ganado ya 1-0 en Copa. Los siguientes, los últimos partidos después de eso nos va a fastidiar un poquito el Valencia y el Sevilla. Pero el resto deberíamos tratar de ganarlos todos. Siempre hay típicos Asuna que me fastidia. Pero bueno. Vamos a ver un momentito el entrenamiento. Que creo que no voy a poder entrenar. Efectivamente no voy a poder entrenar. Y la juventud saldrá algún jugadorcito nuevo. Seguro que podré fichar efectivamente. Pero creo que no voy a fichar más jugadores. Porque ahora vamos a terminar la temporada. Nos van a venir jugadores recuperados. Y tengo que hacer gestión de jugadores. Tengo que tirar para adelante y para atrás. Vamos a ver un momento los goles de Jovic. 9 goles. En 26 partidos. 14 goles en 9 partidos titular. Habla mucho. Esto habla mucho. Habla muchito. Vamos a ver cómo es el pichichi. Harry Kane. Asensio 17. Lleva varios partidos sin meter. Y fijaros que el Betis ya tiene a Yaguas. Pues ahí. El Lionel Messi de asistencias. Pero bueno. Si sigue así Omar. Ojito que no se meta en la lista de los pichichis. Y los últimos partidos. A ver si tenemos suerte. Voy a darle a continuar. Pero vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.